Algún tiempo atrás, en cualquier lugar Moró una mujer y el único testigo fue el viento El mono que bajó de la luna me dijo Si no hay amor tendrás la fortuna Dos cosas distintas, los sueños y el destino final Ya se marchó, no volverá Un buen guerrero, no vuelve la vista atrás Ya se marchó, no volverá Bajando al río, soñando con cruzar el mar Bajando al río Bajando al río